Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este sábado 15 de octubre año 2022. Lluvia de bendiciones para todos en este fin de semana. Estamos realmente contentos ya que llevamos hasta el momento dos videos para la NHL. El día miércoles, cuatro picks, tres aciertos. Y en nuestro último video, el día jueves, seis pronósticos, cuatro aciertos. El día anterior, el día viernes, dejamos pasar ese día. No subimos videos para la NHL, pero este día sábado también vamos a traer pronósticos para la NHL. Donde intentaremos seguir haciendo las cosas de la mejor manera, como se ha hecho hasta el momento. Pero en esta oportunidad, en este video, nos vamos a dedicar a los pronósticos de fútbol. Más adelante vamos a tener videos con los picks para la NHL. En fútbol también los fines de semana nos ha ido muy bien, tanto sábado como domingo de la semana pasada. Intentaremos reeditar las cosas o mucho mejor tratar de superarlas para que todos ustedes puedan contar el dinero este sábado y este domingo en cuanto a fútbol se refiere. Y bueno, lo pueden sacar su parlay escuchando los picks de la NHL, de la NFL y de fútbol. Y bueno, ahí a ganar, a cobrar. En esta oportunidad vamos a traer 10 pronósticos. Así que saca lápiz y cuaderno para que los escuches todos con atención y vayas anotando allí los que más te gusten. Vengas a tu parlay y luego decides cuál de ellos vas a llevarlo como la directa del día. Ok, pasamos entonces a nuestro primer juego. Vamos a la Bundesliga de Alemania. Vamos al juego entre Werder Bremen recibiendo la visita del Mainz. Werder Bremen como local tiene 4 juegos. 3 de ellos ha dado el over para un promedio de goles por juego de 4.5. Y Mainz como visitante tiene 5 juegos. 4 de ellos ha dado el over. El over 2.5. El promedio de goles en los juegos del Mainz como visitante es de 3. Werder Bremen ha marcado al menos 2 goles en 8 de sus últimos 10 juegos por la Bundesliga. Y en los últimos 9 juegos del Mainz como visitante por Bundesliga. En 8 de ellos se ha superado el over 2.5. Por lo tanto nuestro pronóstico para este juego es el over 2.5. La cuota es muy buena. 1.70. Para nuestro segundo pick seguimos allí mismo en la Bundesliga de Alemania. El equipo donde juega el colombiano Rafael Santos Borré. Entra Frankfurt recibe la visita de Bayer Leverkusen. Entran Frankfurt en 9 juegos esta temporada. Tiene 5 over. 4 under. Un promedio de goles por juego de 3.6. Y Bayer Leverkusen en 9 juegos tiene 7 over. 2 under para un promedio de goles por juego de 3.2. Siendo Eintracht local frente a Bayer Leverkusen se ha dado el over 2.5 en 7 de sus últimos 8 juegos. Por lo tanto nuestro pronóstico para este juego también es el over 2.5. De allí nos trasladamos hasta la Liga Santander de España para nuestro tercer pick. Valencia recibe la visita de Elche. Valencia se ubica en la séptima posición y Elche es último en la posición número 20. Elche no tiene victorias. Tiene 2 derrotas y 6... Perdón. Que no tiene victorias. 2 empates. 6 derrotas. 4 goles a favor y 19 goles en contra. Valencia como visitante pues tiene 4 derrotas en 4 juegos. Mientras que Valencia como local en 4 juegos tiene 3 victorias. Valencia en casa en su último juego como local venció a Celta de Vigo 3 por 0. Luego salió... Estuvo en la ruta, enfrentó al español, empató 2 por 2. Y en su último juego venció a Osasuna 2 por 1. Creemos que Valencia continuará con sus buenos resultados y obtendrá la victoria en este juego. Nuestro pronóstico es Valencia a ganar. Para nuestro cuarto pick nos vamos hasta la Liga Premier de Inglaterra. Tottenham estará recibiendo la visita de Everton. Tottenham se ubica en la tercera posición de la Liga. Y Everton en la décimo segunda. Tottenham como local tiene 4 juegos. Los ha cambiado por 4 victorias. 13 goles a favor, 4 en contra. Y Everton como visitante en 4 juegos. Tiene una victoria, 2 empates, 1 derrota, 5 goles a favor, 5 goles en contra. Pero en contra de Everton juega la siguiente estadística. Everton tiene una sola victoria en los últimos 20 juegos frente a Tottenham. Nuestro pronóstico para este juego, Tottenham a ganar. De allí nos trasladamos hasta el continente, hasta nuestro continente, América. Vamos hasta la Liga de Brasil, la Serie A o el Brasileirao. Flamengo, finalista de la Copa Libertadores frente a Atlético Paranaense. En esta oportunidad estará recibiendo la visita de otro buen equipo como lo es el Atlético Mineiro. Quien se encuentra en la séptima posición. Y Flamengo se ubica en la cuarta posición. El Atlético Mineiro en este momento se ubica en posiciones para la Sudamericana. Por lo tanto, estará tratando de buscar la victoria para ubicarse en la zona de clasificación a la Copa Libertadores. Se enfrentaron dos veces este año por la Copa de Brasil en ambos juegos. Se anotaron exactamente en 9 córner. Y en la jornada 13 de este torneo, en su juego donde Mineiro fue local, Flamengo visitante, se marcaron 17 córner. Flamengo como local tiene un promedio de córner a favor de 7.87. Y Mineiro como visitante, su promedio de córner a favor es 5. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego es el over de córner 9.5. La cuota sería 1.60. Continuando con nuestros pronósticos, nos vamos hasta la Liga MX que ya se encuentra en su playoff en los cuartos de final. El Club América, las Águilas de la América, están recibiendo la visita de Puebla. En este juego no hay mucho que decir, ya que en el juego de ida, Puebla como local perdió ante América. Seis por uno, fue aplastado, humillado. Por lo tanto, nuestro pronóstico en este juego es América a ganar. Las Águilas de la América a ganar. Esperemos que con esa victoria tan contundente no se vayan a relajar. Y bueno, no se dejen sorprender por parte de Puebla. Confiamos ciegamente en el Club América. Creemos que este es uno de los picks más fijos para esta jornada. Y bueno, de allí nos trasladamos hasta la Bundesliga 2, la segunda división de Alemania. Ubicamos el juego entre el Karl Ruger frente al Dasta. Karl Ruger se encuentra en la sexta posición y Dasta en la segunda posición. En su último juego, el 15 de enero del presente año, se anotaron 15 córner. El Karl Ruger como local es el equipo que más produce córner a favor, con promedio de 8.2. Y Dasta, como visitante, tiene un promedio de córner de 3.8. Nuestro pronóstico para este juego es el over de córner 8.5. Antes de continuar con nuestros pronósticos, déjame recordarte que nos puedes escribir a nuestro número de contacto vía WhatsApp para que te suscribas con nosotros y hagas parte de nuestro Club VIP. Y ahí estás recibiendo los picks que más me gustan y bueno, convertirte en ganador a partir de este momento. Seguimos allí mismo en la Bundesliga 2, segunda división de Alemania, el Hannover. Están enfrentando a Arminia Bielefeld. Hannover se encuentra en la séptima posición, mientras que Arminia Bielefeld se encuentra ubicado en la última posición. Arminia, como dije ya, se ubica último con solo dos victorias en 11 juegos. Y como visitante en seis juegos no tiene victoria, dos empates, cuatro derrotas, cinco goles a favor, 11 en contra. Nuestro pronóstico para este juego es Hannover a ganar con una buena cuota como lo es 1.90. Y de allí nos trasladamos a la Jupiter Pro League de Bélgica. Leuven está recibiendo la visita de Jens. Leuven se encuentra ubicado quinto. El Jens con K, recuerden que está el Jens que termina en T y el Jens con K. Se ubica en la segunda posición. Leuven tiene ocho over para el total de goles 2.5 en 11 juegos. Y Jens tiene nueve over para el total de goles 2.5 en 11 jornadas. Nuestro pronóstico para este juego es el over 2.5. Confiamos mucho en este pick. Así que se los recomiendo de manera especial. Y por último vamos hasta la Liga de Turquía, la Superliga Turca, donde Kayseri Sport estará recibiendo la visita de Galatasaray en la jornada 25 del torneo pasado, el 12 de febrero del presente año. Se anotaron 16 córner entre estos dos equipos. Kayseri Sport como local tiene un promedio de córner a favor de 4.25. Y Galatasaray como visitante se ubica como el equipo que más produce córner con un total de 6.2 por juego. Nuestro pronóstico para este juego es el over de córner 8.5. La cota sería 1.55. Y bueno, más adelante vamos a tener por aquí los pronósticos para este día domingo. Y bueno, como les dije ya, también les recomiendo nuestros videos para la NHL y la NFL. Si en este momento no están, pues más adelante los vas a encontrar acá en nuestro canal. Nuestro canal, así que no te pierdas de nuestro canal. Siempre date una vuelta por acá para que tengas la mejor información para este fin de semana en los diferentes deportes como la NFL, la NHL y las diferentes ligas de fútbol a nivel mundial. No siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con más pronósticos, si Dios lo permite. ¡Gracias!